¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más en el cual vamos a realizar un dibujo fácil y simple que va a consistir en dibujar un león. Empezaremos por aquí, más o menos, haremos la nariz, por aquí, haremos así y bajamos un poquito, haremos por aquí así, ahora desde el inicio bajaremos este trocito y haremos así, ahora desde aquí, subimos y haremos así, aquí haremos este otro trocito por aquí y donde terminaría la línea, haremos así, subimos, por aquí este otro y por aquí este otro, hasta aquí, ahora subimos y por aquí, sin llegar a tocar, hasta casi donde la barba, haríamos ahora por aquí así y a la misma altura de la nariz, terminaríamos, haremos esto del piquito y por aquí haremos estos tres puntitos, ahora vamos a dibujar la forma de la cabeza, empezamos otra vez desde la nariz y hacemos por aquí, así, hasta aquí, bajamos este trocito, hacemos esta otra curvita y dibujamos la parte de la melena, haríamos ese piquito por ahí, este otro por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así, hasta llegar más o menos por aquí, haremos este trocito, así, y ahora otro tramo bastante largo hasta aquí, hasta aquí, haríamos así, por aquí, bajamos hasta aquí, desde aquí, haríamos hasta por aquí, aquí, en este trocito, aquí, aquí, así, y hasta aquí, y retomamos desde por aquí, ahora, en esta parte, bajamos así un trocito, subimos, y haríamos así, y por aquí, por aquí, añadiríamos tres botitos, siete pequeños, así, ahora, dibujaríamos aquí el ojo, y luego, haremos este piquito por aquí, subimos, por aquí, así, bajamos, desde aquí, hacemos este trocito, y ahora, haríamos así. Continuamos por toda esta parte, añadiendo más formas, empezaremos por aquí, empezaremos por aquí, hasta más o menos esta altura, aquí, bajamos, y en este sentido, volvemos hasta donde habíamos empezado, lo unimos así, lo unimos así, y vamos a hacerle la oreja, desde por aquí, empezamos con este piquito, llegamos hasta por aquí, y a continuación vamos haciendo diferentes piquitos, irían así cayendo, hasta llegar a esta parte de aquí, por aquí, que haríamos, así, hasta aquí. Ahora, el interior, haríamos este piquito, este otro, ahora este, hacia abajo, volvemos, otro piquito más, por aquí, este otro, y esa curvita hasta ahí. Por último, añadiremos, en la parte de la frente, haríamos algo así, bajamos hasta aquí, subimos, y hasta aquí. Y ya tendríamos lo que sería este dibujo de este león, solo con líneas, ahora quedaría rellenar cada una de las partes. ¡Veis! ¡Veis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una vez rellenada cada una de las partes, este sería el resultado de este león. Así que espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil realizarle vosotros. Y no olvidéis darle like al video, campanita al canal y seguirme en Instagram PintequeraOficial. Así que nada más y nos vemos en mis próximos videos.